Hace una semana Andrea Legarreta dio a conocer que su hija Nina Rubin y ella participaran en un proyecto cinematográfico juntas por ello tuvieron que viajar y en algún momento de su traslado la conductora de hoy relató que su hija sufrió un accidente. Según el medio El Universal, Nina fue la elegida en un casting de más de 150 niñas para protagonizar a la hija de Casandra, personaje interpretado por Legarreta para la cinta Mamá se fue de viaje, proyecto de Fernando Sariñana que es grabado en Colombia. Diversos rumores comenzaron a surgir sobre la ausencia de Andrea Enoy, la presentadora decidió revelar ante el público del mañanero que sus faltas en el set se deben a que tiene que viajar para rodar la película junto al padre de Simena Sariñana. Es por ello que tanto Andrea como sus hijas viajan constantemente a Colombia. Uno de esos traslados fueron captados por los paparazzis quienes se sorprendieron al ver llegar a las integrantes de la familia Rubin Legarreta pues Nina apareció en el aeropuerto en silla de ruedas, situación que preocupó a la prensa. La situación generó diversas especulaciones sobre la salud de la menor, que por suerte terminaron tras la corta entrevista que el programa Ventaneando hizo a la conductora, quien detalló el motivo por el cual la pequeña Rubin apareció sin poder caminar. View this post on Instagram hoy nuestra pequeña cumple 12 años. Suena trillado pero, en verdad el tiempo vuela, nos has regalado tanto con tu dulce presencia amor. Que no nos queda más que agradecer a Dios el regalo de tu existencia. Eres una personita llena de magia, ternura, ocurrente, creativa, talentosa, divertida, amorosa, compasiva, dulce, empática, alegre, las cosas más simples y sencillas te hacen feliz. Amo como proteges a quienes lo necesitan, tu amor y respeto por la naturaleza, tu capacidad de perdonar y arreglar los problemas, amo tu existencia. Risas, bailes, bromas, éxitos, amigos verdaderos, apapachos apretados, crecimiento en todas las áreas de tu vida, juegos, salud, mucha salud, comidas de esas que te gustan, viajes, atardeceres hermosos. Y poder compartir todo eso con nosotros. Te amamos infinitamente. Que nadie te haga dudar jamás de tu valor. Feliz cumple nini. Tarta de cumpleaños Tarta de cumpleaños Tarta de cumpleaños Corazón con lazo 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 Celebramos tu vida. Arroba Nina Rubinela Seguir cumpliendo sueños Amor Apostsared by Andrea Legarreta Arroba Andrea Legarreta On Han 5, 2019 at 12 y 7 del mediodía PST según Legarreta, su hija sufrió un accidente en el set de grabación de la película, que por fortuna ando fue nada grave, pues solo se trató de un descuido que le provocó un esguince en el tobillo. Estábamos filmando la peli que estamos haciendo Nina y yo, y entonces hicieron un reportaje y luego hicimos una competencia de costales, se rompió el costal, y se esguinzó. Legarreta también confesó que no terminará contrato con el programa de Magda, pues, a pesar de que no descansa, disfruta de realizar ambos proyectos. Con información de El Universal y Hola. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!